¿Cómo estás en esos dos juegos? Es el esfuerzo que hemos hecho, se nos ha dado estar ahí arriba, pero el equipo trabaja para estar siempre mejor, cada día, cada partido está mucho mejor, en lo físico, en lo técnico, creo que lo más importante está a nosotros bien. Creo que viene, pues en verdad lo tomamos de la mejor manera, sabemos que nos da dos semanas para trabajar en las cosas que nos hace falta y aprovecharlo para así poder empezar otra vez esta pausa del torneo de la mejor manera.